Rumbo a la gran final de La Voz México, Carlos Rivera rompe en llanto al recordar a su primer amor, Hiromi Hayakawa. En la pasada emisión del domingo del reality show, La Voz México se llevó a cabo la semifinal, en donde hubo un filtro que dejaría a solo dos participantes de cada equipo, dando como resultado una buena participación dentro de la competencia. Varios de ellos se despidieron del escenario, sin embargo, al concluir el show, se publicó en la cuenta oficial de Twitter de La Voz México un adelanto de lo que veremos en la gran final. Sorprende que en un clip de menos de 20 segundos, se muestre un fragmento de video en donde aparece el coach y ex académico Carlos Rivera destrozado emocionalmente, pues se le ve tembloroso, consternado a cámara, limpiándose las lágrimas y pronunciando su pesar, pues con voz quebrada, dice recordar al primer amor de su vida, Hiromi Hayakawa, ex académica y ex novia, quien perdiera la vida el año pasado por complicaciones de su embarazo. En esas fechas, el mundo del espectáculo se estremeció con la triste noticia, donde compañeros de Hiromi, del medio de la música y de su televisora, se pronunciaron con emotivas palabras hacia ella, así como también a su entonces esposo. Pero quien destacó por una emotiva carta que redactó, fue Carlos Rivera, quien con mucho respeto, se vio devastado por la partida de quien considera su primer y único gran amor de su vida. En la misiva, Carlos Rivera agradece a Hiromi su apoyo, su infinito cariño, y poéticamente la describe físicamente, como un ángel que se despedía prematuramente de esta tierra. A pesar de que Hiromi estaba casada, Carlos se expresó con profunda pena. Afectado emocionalmente, compartía la etapa en donde ella y él formaron una relación que lo marcó de por vida. Este adelanto de La Voz México lo puedes ver en el enlace que te dejaré en la descripción de este video, y si quieres escuchar la carta que le dedicó, fue subida a este canal, y te la pondré en una de las casillas al final de este video. Sin embargo, algunos usuarios de Twitter criticaron a Carlos, diciendo que mostrar algo tan privado durante la emisión, es solo para dar rating, que es innecesario él se preste a un melodrama frente a cámara. Y dime, ¿tú qué piensas al respecto? Si te gustó la información, no olvides dejar tu like y comparte, activa las notificaciones del canal, dando clic en la campana, y nos vemos hasta el siguiente, detrás de cámaras. ¡Gracias!